El laboratorio clínico de Marley, Daniel Gamboa y compañía limitada nace formalmente en el año 1943 cuando por invitación del doctor Jorge Cabellé Jiménez, mi abuelo Daniel Gamboa Galvis arriba de la clínica de Marley posterior a haber terminado sus estudios como uno de los pioneros en el laboratorio clínico y bacteriología en la Universidad Nacional. Un trabajo arduo y trabajando de la mano de la clínica de Marley, el laboratorio ha venido creciendo, modernizándose, haciéndose eficiente al punto que al día de hoy fuimos los pioneros en Bogotá en la implementación del sistema de gestión de calidad de la mano de la norma 15189. En la actualidad, la segunda y tercera generación del doctor Daniel Gamboa Galvis estamos absolutamente comprometidos con la evolución constante de la calidad y nos centramos en varios preceptos que son la confidencialidad, el profesionalismo de nuestro personal y la oportuna entrega de resultados a nuestros pacientes. Cuando estuvimos el privilegio de haber conocido al doctor Daniel Gamboa Galvis, recibimos un legado, un legado que nos dejó fundamentado en su amor hacia los demás, sus compañeros de trabajo, sus colegas, su familia, la honestidad y su ética de trabajo. Los pacientes tienen derecho a... Ser atendido con respeto, amabilidad, recibir información clara y completa sobre el procedimiento que se le va a realizar, ser atendido de manera oportuna y que los resultados de sus análisis sean confiables y entregados, ser respetado en sus creencias, condiciones étnicas y sociales, recibir manejo confidencial de la información suministrada y los resultados de sus análisis, los pacientes tienen el deber de... respetar las normas internas del laboratorio, horarios de atención para toma de muestras y entrega de resultados, dar trato respetuoso al personal que lo atiende en el laboratorio, entregar la documentación completa de acuerdo al servicio prestado y a su compañía aseguradora, acatar las instrucciones brindadas antes, durante y después de la toma de muestras, facilitar información en forma clara, completa y veraz que requiera el personal del laboratorio, diligenciar el consentimiento informado para los análisis que así lo ameriten. Gracias. 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 Gracias.